¡Muy buenos días! ¡Arriba Bombal! ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Meridiano 61. Hoy estamos haciendo la emisión número 91 en vivo por la pantalla de Canal 11. Camino a los 100 en vivo por la pantalla de Canal 11, los primeros 100 programas de Meridiano 61. Pero hoy vamos a transmitirles, a reflejarles las noticias de los acontecimientos más importantes ocurridos durante toda esta semana en Bombal. Entre los que tenemos la Bicicleteada de la Cooperación, el Día del Niño organizado por la Comuna de Bombal en conjunto con la Iglesia de los Hermanos en Argentina y la Parroquia Santo Domingo de Guzmán. Por otra parte, estuvimos en la cena de la Subcomisión de Bochas organizada el sábado pasado donde hasta un comensal se ganó un viaje a Villa Carlos Paz. Así que vamos a ver todo eso. Y además tenemos una historia muy particular. Hay una mujer que nació en Bombal hace 100 años. Ella hace mucho tiempo que no vive en nuestra localidad, pero decidió festejar su siglo de vida aquí en Bombal. Así que compartimos esta historia maravillosa. Una mujer sorprendente, con una lucidez y una memoria increíble sin igual. Así que quédense pegaditos a la pantalla de Canal 11 porque vamos a conocer a una mujer, a una persona que nació en Bombal hace 100 años. Por otra parte, Factor sigue ganando terreno en lo que tiene que ver con el comercio internacional. En este caso, con una exportación muy importante, destacada. Un gran embarque se envió a Estados Unidos. Y uno de los titulares de la firma, Pedro Torres, estuvo presente en el Congreso de Metalúrgicos en la ciudad de Buenos Aires, donde se reunió con los máximos exponentes del gobierno nacional. Vamos a hablar de muchísimas cosas más. También vamos a hablar de deportes, porque hubo karting, hubo fútbol, también duatlón en Vigán. Y tenemos una agenda completísima de lo que va a suceder a partir de hoy en lo que tiene que ver en materia deportiva. Y ya que estamos hablando del deporte, vamos a hablar ahora del deporte motor. Porque ayer, más precisamente anoche, con una gran cena, Ivana Michete, el piloto bombalense, presentó el vehículo con el cual va a alistarse en la categoría TC Pista Mouras. Dejó atrás el TC 4000 y ayer presentó el vehículo con el cual va a integrarse en esta categoría. Muy lindo el vehículo, riquísimo el menú de la cena. Agradecemos la invitación de Ivana Michete y todo su equipo. La verdad que muy linda la cena. Casi 300 personas reunidas para colaborar con Ivana. Ayer estuvimos hablando con él. Y otra vez en bombal tenemos que hablar de inseguridad. En este caso, en la zona rural. Porque la firma Felipe y Javier Cartavia, otra vez fue víctima de un asalto, de un robo en su campo. En este caso, 40.000 kilos de soja fueron sustraídos de una de sus fincas que tiene cercano a la capilla de Garrofé. En dos meses fueron asaltadas estas familias de la localidad de Bombala. Así que tenemos el testimonio de la víctima y también del comisario Sergio de Basto. Y vos que estás del otro lado, como siempre, te informás con nosotros y también podés jugar. Si te comunicas al 497-752 o al 15-66-6942. Hay tres premios que pueden ser tuyos. Uno ya es común, tradicional de este año. Un obsequio de roticería al Foca de Edgardo Foca Bucolini. Otro también que puede ser tuyo. Es un premio, es una entrada para participar de la escena por los 90 años del Club Esportivo Bombala. La cual va a tener lugar el próximo sábado 3 de septiembre. Y además, te puedes llevar un premio sorpresa de Bendita Manía. De María Marta y María Carolina Yadós. Bendita Manía, que te cuento, se muda temporariamente. Cambia de local por reformas de su local propio. Bendita Manía se muda a Mitre 242. Es el domicilio de María Marta Yadós. Así que, por un tiempito nada más, Bendita Manía se muda a Mitre 242 en el domicilio de una de sus titulares, María Marta Yadós. Y hablamos de vestimenta porque, como cada sábado, estoy vestido por Internacional Modas de Raúl y María Rosa Maggi. Nunca nada más grande en el mundo de la moda. Miren qué espectacular que está esta remera gris con rayas de diversos colores. Colores pasteles, pero ya empezamos a ganar tonalidad en las prendas porque se acerca la primavera. Estamos cada vez más cerca. Dejamos atrás los colores opacos, colores grises del invierno, pero llega el calorcito. Espectacular también el jean con algún desgaste, algunas roturas. La campera también muy linda. Y vamos bien abajo que tenemos aquí los zapatitos, las zapatillas en este caso, de zapatería Casa Macelari. 50 años poniendo toda la moda a tus pies. Zapatería Casa Macelari presente en Bombal, en Vigan y en Chabás. Internacional Modas, Rivadavia 377. Nunca nada más grande en el mundo de la moda. Y les tengo que contar una novedad de esta casa también. Que incorporó una nueva marca para bebés y para chicos. Marca Zupa. Es la que ustedes van a poder encontrar ahora en Rivadavia 377. Después les voy a mostrar algunas de las vestimentas novedosas, espectaculares, originales. Para chicos y para bebés. Pero ahora es el momento de abrir la ventana en Meridiano 61 y saber lo que está sucediendo a nuestro alrededor. La temperatura actual es de 10 grados 5 décimas. La humedad es de 83%. La presión de 997 hectopascales. Y los vientos soplan del este a 14 kilómetros por hora. Nublado, parcialmente nublado. El sol está asomando como en el 25 de mayo. Qué lejos quedose el 25 de mayo. Parecía que ayer era el acto. Ya pasaron tres meses. Ahí está el sol queriendo salir. Vamos sol. Un poco más de fuerza que hay deportistas que quieren jugar al fútbol. Ciclistas que quieren correr. Yo creo que no va a llover. Vamos a poner todas las expectativas en eso. También como ponemos todas las fichas en la nueva maquilladora de Canal 11 de Meridiano 61, Silvana Moscati. Tanda, no te muevas. Este programa dedicado a Cecilia Yacinti que está ahí pachucha en cama mirándonos. Una telefonista fiel colaboradora de nuestro programa. Hoy desde la cama con el control remoto. No te muevas solo para mandar mensajes o llamar por teléfono. Estamos haciendo Meridiano 61. Abrimos este segmento de Meridiano 61 con una información de último momento. Durante esta mañana se produjo la rotura de un caño madre que comunica al tanque de agua potable con la red del servicio. Así que hasta altas horas de la tarde no va a haber agua en los hogares de la localidad de Bomba. Al reitero, se produjo la rotura de un caño madre que comunica al tanque de agua potable con la red. Así que no va a haber agua, no va a haber suministro de agua durante el transcurso de casi toda la tarde. La cooperativa de provisión de servicios telefónicos, agua potable y otros servicios públicos de Bomba Limitada. Está allí trabajando el personal desde esta mañana cuando se produjo la rotura. Así que va a estar ahí haciendo todos los esfuerzos posibles para que en cualquier momento se pueda volver a utilizar el agua. Pero por el momento no va a haber agua en la localidad de Bomba. Cambiamos de tema porque otra vez tenemos que hablar de inseguridad. En este caso de un robo en la zona rural de Bomba. Otra vez fueron víctimas de este robo la firma Felipe y Javier Cartavia. En este caso se produjo, el hecho se perpetuó en un campo ubicado a 7 kilómetros al noreste aproximadamente de la capilla de Garrofé. Allí personas desconocidas sustrajeron 40.000 kilos de soja. Sobre el asunto dialogamos con uno de los propietarios de la firma y el comisario local Sergio de Basto. Javier, relatanos qué sucedió este fin de semana en uno de sus campos. Bueno, ya como un hecho reiterado, porque el anterior hace dos meses, el pasado domingo por la noche o lunes por la madrugada, sufrimos la sustracción de un equipo de soja de unos hilos que tenemos en un campo. ¿De qué manera pudieron más o menos saber cómo lo sacaron, por las cosas que encontraron, cómo se notificaron que le faltaba esta soja? El lunes por la mañana, o sea, eso de las 9 de la mañana, mi tío en una de las recorridas que hace, se llegó hasta el campo y ya, bueno, de inicio vio que la cadena, digamos, que cerró el bordón estaba adulterada y cuando llegó al campo, o sea, donde están todos los hilos, vio que había tres hilos rotos, donde cual habían sustraído la soja. ¿Cuántos kilos aproximadamente pudieron determinar que sacaron de allí? Estimativamente 40.000 kilos, suponemos que es un equipo grande y completo. O sea, bien lo vamos a saber cuando terminemos de vallar los hilos, porque la mercadería que estaba, se la estaba pesada. Cuando terminemos de vallar los hilos, vamos a ver bien los kilos que habían sustraído. No se llevaron todo, ¿y pudieron determinar el mecanismo con el cual se lo llevaron? Sí, el mecanismo fue el mismo que utilizaron el anteaño en un campo vecino, donde cual también sufrimos la sustracción. Fue, o sea, le entran con un camión, o sea, arriman lo más próximo posible al silo y cargan por gravedad, o sea, originan un edificio, la chapa, y por gravedad, o sea, van cargando el equipo. O sea, así lo hicieron en dos hilos de mayor tamaño, donde el cual supuestamente no le alcanzaba para completar el camión en la mercadería y atracaron a un tercer silo y ahí faltarán 6.000 kilos, más o menos. Ahí fue donde completaron la carga y se fue. Y estimativamente, esta soja, ¿cuánto equivale en cuanto a dinero este botín? Hoy por hoy serían valuados alrededor de 50.000 pesos. ¿Hicieron la denuncia en la comisaría décima de Bombal? Sí, esa misma mañana, ese mismo lunes, o sea, mi tío se dirigió al pueblo, a la comisaría, y se erradicó la denuncia. ¿Tiene alguna duda, alguna sospecha? ¿Ustedes hubo gente trabajando extra a lo que suelen trabajar con ustedes allí en el campo? ¿Hubieron movimientos raros? ¿Algún vecino allí hay? No, por el momento no, no tengo ningún dato, ni tampoco, o sea, no somos de vincularlo, porque el hecho de que nosotros trabajamos con nosotros mismos, o sea, no contratamos servicios de ninguna índole, o sea, no somos de frecuentar con gente extraña, digamos, que no conocemos. ¿Cuál es el procedimiento que ustedes llevaron adelante luego de la denuncia? Inmediatamente se dio conocimiento a la jefatura y al juzgado de instrucción de Merincué. No llamamos a rastros y a la brigada para que se apersonen en ese momento, porque este señor ya fue víctima anteriormente, y han manifestado que no le interesaba que vengan, porque lo único que realizaban era molestia. Por ello, personalmente yo lo atendí y traté de quedar bien con él, o sea que si algo salió mal es pura y absolutamente culpa mía, que yo fui solo, saqué las fotos yo, todo, porque me pareció que de esa manera el hombre iba a estar más cómodo. Bueno, a lo mejor eso no alcanzó. Yo esto quería aclararlo, porque en otro medio salió a relucir eso. Yo trabajo en Bombal y para Bombal, entonces a la gente de Bombal le voy a explicar, si hay un error de la policía puede ser porque no hemos logrado prevenir como corresponde que se produjo un robo. Y si hay un error en la atención es únicamente mío, porque lo atendí yo. Y lo que quise fue quedar bien con este hombre, porque a una persona que le han sustraído en pocos meses, dos veces serial, lo menos que podemos hacer es dejarlo conforme. Y pensé que de esa manera el hombre iba a estar más conforme. Y a lo mejor las cosas no salen como uno espera. ¿Y tienen sospechas, por ejemplo, por las declaraciones que puedan haber hecho los propietarios de dicho campo de lo que pudo haber sucedido, si había gente trabajando cerca, si hubo gente trabajando esos días en el campo mismo? No, no. En esta oportunidad no tenemos nada. Solo sabemos que el cereal es producto de siembra y cosecha de parte de ellos que guardan en los cielos para semillas. ¿Y cómo cree que se pueden llegar a solucionar estos inconvenientes? Primero, lo que tiene que ver con la prevención del pueblo y de los campos aledaños. Y además, este tema en particular en el cual interviene usted para tratar de acercarse más a la víctima sin la intermediación de gente de Villa Constitución. Cada caso hay que tratarlo en particular, porque por algo el código no observa la analogía de los hechos. Uno no sabe cómo va a desencadenar esto. Uno trata de que en ese momento la persona que fue damnificada quede conforme. Si hubiéramos basado en los reglamentos y en los procedimientos, nosotros tenemos que llamar a la policía rural, que está ubicada en Peirano, como a 100 kilómetros de acá, y ellos tendrían que haberse venido y abocado a la investigación. Pero como todos sabemos, es imposible que ellos puedan hacer eso. Y nosotros tenemos que dar la cara ante el pueblo. Y bueno, de esa manera trabajamos, dando la cara y haciendo lo que nos delega el tribunal, que es realizando el sumario correspondiente. Pero, por otro lado, nosotros cuidamos el pueblo, cuidamos, ayudamos el tránsito, hacemos el cobre de falda, patrullamos la jurisdicción, cuidamos si hay una tertulia, si funciona la confitería. O sea, bueno, tendrán que comprendernos. A lo mejor fallamos en la prevención, en este caso. Pero la gente sabe que estamos y que recorremos muchísimo, y que nos llaman y vamos, o suena una alarma y estamos. Lo único que puedo decir es pedirle disculpas a este hombre, que todavía no tengo respuesta. Ojalá que aparezca. En otras oportunidades se puede dar respuesta. En este caso en particular, pedirle disculpas a este hombre, que no tengo algo que decirle a él, todavía. Bueno, me gustaría aclarar algo, que tanto desde la comuna como desde esta institución se ha demostrado preocupación. La comuna llamando acá, llamando a Villa Constitución, y que la Guardia Urbana, la palabra lo dice, la Guardia Urbana es para el ejido urbano. Si bien en otras oportunidades nos prestan colaboración, es a modo de que los muchachos se rompen todo por trabajar. Hacen más de lo que tienen que hacer. Pero la Guardia Urbana corresponde acá, al ejido urbano. Ellos están para el tránsito, la alcolemia, hasta para llevar las notas que tengan que llevar desde la comuna. Recorrer el campo no les corresponde a ellos. Yo quería aclararlo porque por ahí la gente malinterpreta esto y piensa que la Guardia Urbana también tiene que ir al campo. No. Cuando van, es al solo efecto de darle una mano a nosotros porque ve que no llegamos, no podemos, y trabajamos en conjunto. Eso que quede bien claro. Y desde la comuna local, yo sé que se han preocupado porque me han llamado a mí, han llamado a Villa, me llamaron a las investigaciones. Yo quiero que eso quede bien claro. La preocupación existe. Después está en que tengamos un poco de suerte, que la buena voluntad sea premiada con el resultado positivo de las cosas. Los ganadores de Agro Veterinaria Segueti, Primera en Atención, Primera en Servicios de esta semana son Perra Luz de Esteba Fraquich y Gata Carola de María Morillo. Agro Veterinaria Segueti, Primera en Atención, Primera en Servicios también comunica que el próximo 1 de septiembre comienza la vacunación antiaftosa. Atención, el 1 de septiembre, el jueves, comienza la vacunación antiaftosa. Damos vuelta de página, ya que varios bombalenses el domingo pasado se sumaron a la bicicleteada de la cooperación organizada por la filial local del Banco Credit Cop y las demás entidades cooperativas de Bombal. Muchos en sus bicicletas, en sus rodados, dieron vueltas, recorrieron diferentes calles de la localidad de Bombal hasta llegar a la plazoleta Bartolomé Mitre para participar de una mateada. Allí hubo varios sorteos, entre ellos, tres bicicletas. Néstor, después de varias suspensiones, llegó la tan ansiada bicicleteada de la cooperación. ¿Cómo vivieron esta jornada? De mucho frío, pero con un sol increíble. Bien, bien. La verdad que bien. Sí, tuvimos que suspenderla por diversas cuestiones. Después tuvimos, digamos, el acto electoral, obviamente, que fue muy importante, ¿no? Y la hemos pasado para esta fecha que realmente vino muy bien. Aunque ya veníamos previendo, hoy, digamos, gracias a Internet, podemos ir viendo algunas previsiones, ¿no? Y apuntaba ya desde el viernes que iba a cambiar. Pero el frío, claro, es parte ya de los últimos fríos de la época, pero muy bien, la gente ha respondido. Eso es muy importante. Creo que ha sido una de las más numerosas. Y la gente se ha sentido muy bien, muy acompañada, muy contenta, ¿no? Ya tienen varias experiencias en este tipo de actividades, Alicia, y a pesar de las bajas temperaturas, mucha gente, como decía Néstor, ¿no? Sí, la verdad que es emocionante. Todos los años creemos que no, que no va a ser. Y después la gente nos acompaña. Y bueno, y nosotros, y cada vez más contentos. Y bueno, y esto nos prepara para seguir haciendo otras cosas. Y aprovechamos la bicicleteada también. Y para hacer firmar, vos sabés que está el petitorio, de la ley de entidades financieras. Así que bueno, también la gente respondió con esto. Y bueno, y nosotros muy contentos también. Y además del recorrido extenso que le hizo hacer Walter, Olga, porque era quien guiaba el recorrido y lo hizo pedalear mucho. Después llegaron a Plazoleta y qué actividades hubo allí. Bueno, aquí se hicieron todos los sorteos. Los chicos después tuvieron un regalito personal cada uno, con, bueno, un alfajor, un jugo. Bueno, así que la pasaron bárbaro. Nosotros pretenderíamos hacer algunos juegos y demás. Pero la verdad que siempre en esta época hace demasiado frío. Y más que a esta hora ya el sol no calienta más. Así que no podemos seguir preparando cosas. Pero la verdad que estamos muy contentos. Han participado muchísimos chicos. Cada año nos vamos superando. Y bueno, felices, felices, al ver felices a los chicos. Y la verdad que los chicos que han ganado la bicicleta, maravillosos. Estamos muy bien. Así que seguiremos trabajando y trataremos de seguir superándonos. Muchas gracias. Gracias. Algo, digamos, importante destacar. Que este, digamos, este ha sido el trabajo de la comisión de asociados de la filial Bombal de Banco Crédit Coop. Y la apoyatura, obviamente, de las otras cooperativas organizadoras. ¿No es cierto? El Ente, Agricultores Federales Argentinos, la Cooperativa de Servicios Públicos y la Agropecuaria de Bombal. Creo que no me olvido de ninguna. Sí, exactamente. Así que, merced a eso, es que, por eso, digamos, si bien corrido un poquitito del Día Internacional de la Cooperación, porque incluso la idea es verte de tratar de llevarlo a septiembre en otras oportunidades, para mejorar, digamos, las posibilidades climáticas, pero es el conjunto, digamos, de la actividad solidaria de estas entidades de la localidad es la que hacen posible esto. Y siempre tratando de sembrar la semillita de la cooperación, desde chiquitos. Por eso que los chicos participan en las escuelas, se visitan las escuelas previamente, se les explica, se les dan las encuestas que los chicos completan, y siempre son referidas a temas, como ustedes vieron, sobre el cooperativismo. En este caso fue específicamente del Banco Crédit Coop, por sus 50 años de la caja de créditos, que este año estamos conmemorando. Si no, se hacen generalmente preguntas generales sobre cooperativismo, como somos todas las cooperativas de la localidad a la que participamos en este evento. Así que, bueno, seguiremos trabajando con muchas ganas. Contame, sos una de las ganadoras de la bici, de la bicicleteada de la cooperación. ¿Cómo te llamás? Yanela. Yanela, muy bien. ¿Y cuál fue el numerito? ¿Te gustó la bicicleteada de la cooperación? Sí. ¿Con quién viniste? Con mi mamá y con mi papá. Bueno, y ahora tenés una bici re linda, ¿no? Sí. ¿De qué color es? Azul. Muy bien. Y acá tenemos a Oriana, que Oriana ganó con el cupón. Respondiste las preguntas, estaban correctamente respondidas. ¿Quién te ayudó a contestarlas? La seño. La seño, muy bien. ¿Te gustó la bicicleteada? Sí. ¿Con quién viniste? Con mamá. Con mamá. Y acá también con tu hermanita. Y ahora, ¿la bici para quién es? Para vos. Sí. ¿De qué color es? Naranja. Bueno, y ahora compartirla con la familia. Gracias. Y acá tenemos a otra participante ganadora. ¿Cómo estás? Bien. Bien. ¿Tu nombre? Florencia? Giampaoli. Muy bien. Florencia Giampaoli. ¿Qué color la bici que te ganaste? Verde y blanca. Verde y blanca. ¿Y te acordás del numerito con el cual te ganaste la bicicleta? 94. 94. ¿Te lo dieron? ¿Te tocó por suerte o porque lo elegiste vos? No, lo elegí yo. Bueno, muy bien. ¿Te gustó la bicicleteada? Sí, me encantó. ¿Con quién viniste? Vine con mi hermanita, pero después vino mi abuelo. Muy bien. Gracias y felicitaciones. Bueno, gracias. 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 En los días venideros, el Club Esportivo Bombal cumple 90 años de vida. Por eso va a realizar diferentes actividades, las cuales vamos a conocer a través de la siguiente placa, porque hay muchísimas cosas para hacer y para agendar. Tenemos entonces, primero de septiembre, día en el cual se inauguró cuando se creó el club hace 90 años, tenemos el acto en el gimnasio de la institución a las 19 y 30 horas. Están todos invitados, toda la comunidad está invitada a participar de este acto conmemorativo. Habrá demostraciones de karate y patín también dentro de este acto protocolar. Por otra parte, el sábado 3 de septiembre, por la tarde a las 14 horas, se desarrollarán torneos de fútbol y tenis. Allí los deportistas van a poder jugar entre ellos y también combinar con familiares. Así que vaya toda la familia, porque van a jugar papás contra papás. Las mamás, los hermanos de los chicos que juegan al tenis también pueden formar una dupla con los deportistas canarios y jugar, divertirse todos en familia. Volvamos todos al club con el mate a jugar, a divertirnos y a celebrar por estos 90 años. Y además, ese mismo 3 de septiembre, por la noche, 21 y 30 horas, cena y baile. Una gran cena y baile en el gimnasio del club esportivo Bomba. La entrada ya está a la venta, en la mutual. Para los menores, 30 pesos. Para los mayores, 60 pesos. Esa noche se entregará un recuerdo a los deportistas presentes en la ocasión. Y aquí tenemos representes que pueden ser tuyos. Si te comunicas al 497752 o al 15666942. Tengo 3 sobres de colores que tienen un premio cada uno de ellos. Uno es un obsequio de Reticería del Foca, de Edgardo Foca Buccolini. Otro es de Bendita Manía, de María Marta y María Carolina Yadós, que por un tiempo se muda a la admitre 242, que es la casa de María Marta Yadós, por cuestiones que están remodelando su local actual. Y además, tenemos una entrada para partes telefónicas, agua potable y otros servicios públicos de Bomba Limitada. Debe estar Daniel trabajando duro y parejo para poder reparar el caño madre que se rompió del tanque del agua potable que va a la red de servicio público. Así que por el momento no hay y no va a haber agua en la localidad de Bombal. Vamos a hablar ahora de María Baba de Desorzi. Una mujer que el 13 de agosto cumplió 100 años y lo festejó con una fiesta en el salón parroquial. Y ustedes se preguntarán quién es. Bueno, ella nació en Bombal, estía de Neda y Norberto Cerolini, y decidió festejar su siglo de vida con sus familiares y amigos en el lugar donde nació y además al cual aprecia mucho. En el poco tiempo que tuvimos contacto con María, fue una mujer encantadora, una mujer que transmite vitalidad, ganas de vivir y una memoria sin igual. Por eso compartimos lo que decía María Baba de Desorzi. 100 años de vida. Auspicia este segmento Farmacia y Laboratorio Juan. Casi medio siglo de responsabilidad y confianza avala nuestra trayectoria. Envíos a domicilio 497 052. María, celebrando 100 años, usted bombalense nació antes que el pueblo. Cuéntenos un poco su historia. ¿Cuándo nació? ¿Dónde? Nací acá. Nací en una chacra. A los 5 años vine al pueblo, pero si se puede decir que era pueblo. Había 4 o 5 casitas nada más. ¿Y usted entonces vio crecer a todo, bombal? ¿Vio cuando se fundó la escuela? ¿Sé que tiene una historia particular con la iglesia? Cuéntenos todo eso. Yo fui a la escuela, que entonces la escuela era una escuelita muy, muy chiquita. Éramos pocos alumnos. La escuela era una escuelita de chapa, así nomás. No como ahora que quieren la estufa, quieren el ventilador, quieren todo eso. Nosotros teníamos una escarcha, sí, pero íbamos a la escuela. A las 7 de la mañana íbamos a la escuelita. ¿La escuela estaba en el campo cerca de su casa o aquí en el pueblo? En el pueblo, sí. ¿Fue una de las primeras alumnas usted entonces? Éramos unos cuantos porque venían chicos del campo, sí, también. Éramos unos cuantos. ¿Y se acuerda el nombre de su maestra? Sí, la primera maestra que yo tuve se llamaba Carmen, Carmen Partuzzi. ¿Y hasta qué año estuvo usted en Bombal? Hasta que me casé en el año 31. Del 31 ya me casé, me fui a Rosario porque mi esposo era de Rosario. Y sé que tiene una historia muy particular su esposo y usted también con la parroquia de Santo Domingo de Guzmán, ¿no? Sí, porque la iglesia hizo todo el revoque de mi esposo. Ahí lo conocí a él y ahí me casé. O sea que usted lo conoció a su esposo revocando la iglesia. Sí, en el año 28 al 29. Él hizo todo el revoque de la iglesia. Entonces, ¿usted se acuerda, antes de que exista esta iglesia que hoy la vemos, que es hermosa, que esto era todo un terreno baldío? Bombal era todo terreno llano, baldío, campo, sin ninguna construcción. ¿Cómo lo ve ahora? En aquel entonces el pueblo estaba del otro lado, sobre la ruta. Y después se hizo el pueblo de este lado. Pero entonces el pueblo, cuando yo vine a vivir acá al pueblo, todo lo que había era un almacén, que era de don Antonio de Lorenzi. Este, después don Pedro Yadós, que era herrero. Y después estaba don Juan Alioicio. Después estaban los lobañines, que tenían una carnicería. Y Capeche, que tenía una pequeña verdulería muy chiquita. Era todo el pueblo que había. Y de fruto de ese matrimonio, ¿usted tuvo hijos, tiene nietos, que hoy lo acompañan? Sí, sí. Tuve tres hijos. El primero falleció a los dos meses. Pero después tuve una hija, que es la que está acá, y un hijo que lo tengo en Australia. ¿Y nietos cuántos tiene? Nietos tengo siete. ¿Y nietos tiene? Y ciento nueve. Y uno en camino. ¿Y se acuerda el nombre de todos? Y más o menos, sí. Y acá en Bombal también tiene otros familiares que lo están acompañando, sobrinos. Claro, acá tengo a mi sobrina, Esteneda, y Norberto. Norberto Cerolini, muy bien. Y ahora, ¿cómo ve el pueblo? Usted me está hablando de hace 80 años que se fue de Bombal. Sí. ¿Cómo lo ve a Bombal? Ay, hermoso, hermoso. Cada día está más lindo. Me gusta Bombal, me gusta mucho. ¿Será porque yo nací acá? No sé. Por eso vino a festejar sus 100 años. Por eso vine a festejar mis 100 años donde nací. Muy bien. ¿Y usted se pensó en algún momento que podía llegar a cumplir 100 años? No. Pero se la ve muy bien, muy lúcida. ¿Tiene mucha memoria? Gracias a Dios lo tengo, sé. Memoria, me hago todo sola, vivo sola. Y hago todos mis trabajos, mi comida, todo sola. Está bien usted, ¿ah? Por eso, usted cuando escucha que hay jóvenes que están cansados, que tienen que ir a trabajar. Yo estoy muy cansada, uy, qué vieja que estoy. No, no, yo no estoy cansada. Todavía me bailo un balz. Parece una niña, María. Y ya que hablamos de niños, hablamos del Día del Niño organizado el lunes pasado por la Comuna de Bombal. Más precisamente por la Secretaría de Cultura, en conjunto con la Iglesia de los Hermanos en Argentina y la Parroquia Santo Domingo de Guzmán. Los festejos tuvieron lugar frente al Salón Parroquial, donde hubo juegos. También se hicieron diferentes actividades que tienen que ver con representaciones de teatro. De los chicos se divirtieron mucho y cerraron la jornada con chocolate calentito, con torta y golosinas. Lo vemos. Mariela, se llevaron a cabo los festejos del Día del Niño con todo, con muchísima gente. Y contanos, ¿qué hubo en este gran día? La verdad que, bueno, hubo un montón de cosas. Primero con la Secretaría de Cultura nos reunimos y quisimos convocar nuevamente a las dos iglesias para hacer en conjunto, entre los tres, este día tan importante para todos los chicos. ¿Y qué consistió? ¿Qué hubo en este día? Bueno, primero se organizaron juegos, que estuvo a cargo de la Iglesia de los Hermanos Evangélicos. Y después, bueno, la parte de la parroquia se encargó del armado del chocolate, de preparar todo también, ayudándole para preparar todo, adornar el salón, todo. La Iglesia de los Hermanos en Argentina prepararon los juegos. Milton, y vos estuviste a cargo de la organización de una obra teatral con un mensaje muy especial. Contanos de qué se trató. Bueno, sí, como decía la señora acá, nos invitaron, le dieron la oportunidad. Y bueno, sí, hicimos una obra presentando, bueno, el Evangelio a Cristo, pero, bueno, respetando también las diferentes religiones, ¿no es cierto? Y bueno, le agradecemos ya que está la señora por la oportunidad de darnos esta parte de este evento. Y bueno, el agradecimiento a la Iglesia de los Hermanos hacia ellos. Fueron dos obras que para los chicos tuvieron que dejar un mensaje especial. ¿Cómo le buscaron la forma? ¿Qué se disfrazaron de payasos? ¿Qué hicieron? Sí, bueno, tuvimos que hacer algo gracioso, hacer el destino de payaso. Tuvimos que convencer a los chicos, bueno, pero ellos se prendieron también. Y sí, buscamos la forma para que sea divertido, dinámico. Elida y vos, sos una de las representantes de la parroquia Santo Domingo de Guzmán. Bueno, vos estuviste mucho ahí haciendo chocolate. ¿Cuántos litros prepararon? 60 litros, 50 de leche y 10 de agua. La gente decía la verdad que estaba muy rico. Gente que no es de Bombal y que lo probaba por primera vez y decían que estaba muy rico. ¿Cuál es la fórmula secreta, Elida? No, ninguna fórmula. O sea, yo creo que cada cual, eso es como hacer pastas. Te dicen, uy, las pastas que hace Boish. Yo las hago como las hace todo el mundo. Solo que, bueno, qué sé yo. Es el chocolate, han puesto chocolate Águila, que bueno, es bueno, es rico, tiene de buen sabor. Y ya está. Mariela, y también hubo reparto de golosinas. Los chicos se pudieron llevar una bolsita con golosinas. Sí, armamos una bolsita de golosinas con un alfajor para cada chico. Y un espectáculo circense maravilloso. Sí, el mismo, o sea, son espectáculos que vienen de Rosario y traen siempre cosas nuevas. Espectáculos diferentes, sí. Luis, los bomberos voluntarios también participando del Día del Niño, ¿de qué manera? Bueno, le hemos traído unos chupetines a los chicos y ayudarle acá y mostrarle nuestra nueva incorporación, una mascota que tenemos. Contanos, ¿cómo se llama la mascota y quién es? Vulcan, es de mi hijo. Y lo vamos a incorporar al cuartel, lo vamos a llevar a ir a extraar para rescate. ¿Es un perro, una perrita, de qué raza, cuánto tiempo tiene? Es un perro, tiene cuatro meses y es de la raza Vulcan. ¡Gracias! 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 Zazulλιván, es un perro, boots yلم, dropping en salvation! ¡Gracias! 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 Aus Fue encontrada esta llave que tengo en mis manos en el camino conocido por algunos por el Gauchito Gil y otros por Santa Teresita, donde mucha gente va a caminar en el acceso norte de la localidad de Bombal. Esta llave fue encontrada allí, a alguno que lo haya extraviado, recuerdo, caminito del Gauchito Gil o de Santa Teresita. Así que cualquiera persona que lo haya perdido, lo puede venir a buscar al canal, no se pierdan las cosas y no te pierdas la oportunidad de ganar 3 premios aquí en la pantalla de Canal 11 Meridiano 61. Llama al 497752 o al 15666942. Tengo 3 premios que pueden ser tuyos. Uno viene de Roticería El Foca de Edgardo Foca Buccolini, otro es una tarjeta para participar de la cena de los 90 años del club esportivo Bombal y el restante, un premio sorpresa de Bendita Manía de María Marta y María Carolina Yadoz, que por el momento, por el momento, se mudaron a Mitre 242, que es el domicilio de una de sus propietarias, María Marta Yadoz. Por el momento, porque las chicas están remodelando, se están preparando con todo para la temporada primavera-verano. Ya tienen algunas prendas para esta temporada. No te muevas de la pantalla del 11. Tanda, ya venimos. Mañana tendrá lugar la gran pollada organizada por el Jardín de Infantes número 190. Así que, a colaborar, a comprar pollos para ayudar al Jardín de Infantes número 190. A partir de las 12 y 15, aquellos que hayan comprado deben retirarlo en el club esportivo Bombal. Quedan 10 pollos por vender. Aquellos interesados, aquellos que quieran comprar su menú, su almuerzo de mañana, deben contactarse con Daniel Castriccini, miembro de la cooperadora del Jardín de Infantes número 190, que organiza una gran pollada mañana para recaudar fondos. Hablamos ahora de deportes. Comenzamos con el deporte motor, en este caso, con el karting. Porque el domingo pasado se llevó a cabo la séptima fecha del campeonato clausura de karting, en el cartódromo Kaku Rossi. El ganador de esta carrera fue Matías Tochetti, con su karting número 6. Esto decía. Bueno, Jardín, una nueva fecha, una nueva victoria. Contame cómo fue el fin de semana y tu posición. Bueno, la verdad que el sábado empezamos complicado y hoy a la mañana revertimos la situación. Empezamos entrenamiento girando bien, logramos hacer la poll, obtener la serie más rápida y ganar la final. ¿Y qué fecha fue esta y cuántas victorias llevas en este año, en este torneo? Esta es la fecha 6, me parece. Y llevo 3 victorias y un segundo puesto. ¿Esto ya te pone en la cima del campeonato? Creo que sí, que estábamos muy peleados. Hasta en la serie estábamos empatados con Mariano Majambroni. Pero esto calculo que nos va a dejar de vuelta depositados en el primer puesto del campeonato. Un día hermoso, ¿eso ayuda para correr o no? Sí, un día hermoso porque se puede el piso rar muchas veces y entonces se puede mantener en buenas condiciones. Gracias, Agustín. No, gracias a vos y un saludo a toda la audiencia y un agradecimiento a todo mi equipo y a mi familia. Gracias, Agustín. Gracias, Agustín. Gracias. Lo consagré ganador al hermano de Agustín. Dije Matías Tochetti, pero es Agustín Tochetti quien ganó esta séptima fecha en el cartódromo Kakurossi. También hizo el mejor tiempo en la clasificación y ganó la primera serie. Mientras que la segunda serie fue ganada por Diego Tarandetti. En esta séptima fecha donde se produjeron algunos enfrentamientos, algunas discusiones entre algunos pilotos. En este caso por una maniobra que se desarrolló en la carrera final. La cual fue protagonizada por el karting número 2, piloteado por Diego Tarandetti. Y el número 4 de Mariano Mascambroni. Se produjo un toque entre estos dos karting. Lo que provocó que Mariano Mascambroni realice un trompo y quede demorado en el desarrollo de la carrera final. Por ende, al finalizar la carrera, el comisario deportivo y la comisión organizadora decidieron sancionar a Diego Tarandetti. Darle un recargo y colocarlo detrás, en el octavo puesto, en la llegada final. Es decir, detrás de Mariano Mascambroni. Mascambroni llegó séptimo y atrás de él colocaron a Diego Tarandetti que llevó entonces en el octavo puesto. Esto generó unas discusiones, algunas fuertes discusiones, entre dichos, entre ambos pilotos y miembros del equipo. Por lo tanto, desde la comisión organizadora decidieron suspender por una fecha, la próxima que se va a desarrollar el 4 de septiembre, a los dos pilotos. A Diego Tarandetti y Mariano Mascambroni. Tras toda esta fecha, tras estas discusiones, la tabla general de posiciones entonces quedó conformada de la siguiente manera. El primer puesto es para el ganador de esta fecha, Agustín Tochetti, con 76 puntos. Seguido de Mariano Mascambroni, con 69. Tercero, el ruso Sebastián Mascambroni, con 60 tantos. Sigue en el cuarto lugar Diego Tarandetti, con 52 puntos. Matías Marzi, con 46 unidades para llevarse el quinto lugar. Le sigue Nicolás Tarandetti, el campeón del torneo anterior, de la apertura, con 45 puntos. En el séptimo lugar está Adrián Maximino, con 39. Seguido por Lucas Juan, con 35. Y Carlos Camicia, con 34. Seguimos entonces conociendo esta grilla. Damian Aloy, con 30. Martín Tanoni, en el undécimo lugar, con 27. Nicolás Amichetti, con 22 puntos. Claudio Mascambroni, 17 unidades. Al igual que Manuel Forneris, que están en el puesto decimocuarto. Gonzalo Orpenesi, está decimoquinto, 15, con 15 puntos. Gustavo Diloretto, 14 tantos. Sigue Flavio Fratochi y Maximiliano Cartavia, con 10. En el decimonoveno lugar está Gonzalo Mir, también con 10 puntos. Sigue Matías Escuriaty, con 9. José María Miño, con 7. Facundo Goite, con 3. Agustín Riesco, 2. Un solo tanto tienen Germán Croniali y Lucas Salbusi. Y sin puntos, hasta el momento, Denis Alvelo y Sebastián Natali. Que completan la lista de la tabla general de posiciones del torneo clausura de karting. Organizado en el cartódromo José María Cacurrosi. Cambiamos de tema, seguimos hablando de fútbol. En este caso, de deporte. En este caso, de fútbol. Fútbol infantil. El sábado pasado se llevaron a cabo las semifinales del torneo de la Liga Deportiva del Sur. En lo que tiene que ver con categorías inferiores. En Vigan se jugaron estos partidos. Los cuales fueron protagonizados por la 4ª División Canaria. Esta división canaria fue derrotada en estas instancias decisivas. Por 1-0 frente a Blanco y Negro de Alcorta. Así que quedó afuera. Quedó eliminado del torneo la 4ª División Canaria. Al igual que la 5ª, que también contra Blanco y Negro de Alcorta evidenció una derrota 2-1. Bueno, sí, quedando afuera también el Canario en estas instancias importantísimas. Semifinales, felicitaciones para todos los chicos de la 4ª, de la 5ª por haber alcanzado estas instancias muy importantes, muy decisivas para el club. Y sigan adelante chicos, trabajando como lo vienen haciendo. El gol canario en 5ª División fue convertido por Cristian Aranda. Y del fútbol de inferiores pasamos ahora al fútbol mayor. La 2ª y 1ª División, las cuales son dirigidas por el DT Mauricio Giorgio. Ahí vemos en pantalla entonces. La 2ª División de Esportivo perdió 3-1 jugando como visitante frente a Sporting de Vigan. El gol canario lo hizo Mauro Esternatori. Y también frente al negro y amarillo de Vigan, la 1ª División en este caso empató 0-0. Esto fue el domingo pasado en la cancha de Sporting de Vigan. Volvemos entonces a Estudio, dejamos atrás el fútbol, dejamos lo que pasó, el pasado lo dejamos atrás. Y vamos ahora a conocer lo que va a suceder a partir de ahora. Porque se viene la agenda deportiva completísima en Meridiano 61. Empezamos con este caso, fútbol mayor. Esportivo Bombal jugará frente a los Andes de Alcorta. Hoy, dentro de una hora, a las 14, comienza el partido de la 2ª División. Y a las 16, el de la 1ª División. Pero escuchen muy bien. Esportivo jugará en la cancha del Firmat Fútbol Club. ¿Por qué? Porque fue suspendida su cancha. Fue suspendida por ciertos disturbios que se produjeron en la localidad de Bombal. Cuando Esportivo jugó aquí, cuando se arrojó una silla hacia el árbitro y pegó contra un efectivo de la comisaría décima de Bombal. Por ende, la sanción de Esportivo es pagar 6.000 pesos de multa, lo que equivale a 300 entradas. Y quedó suspendida su cancha en la localidad de esta fecha. Por eso, va a jugar como local en el estadio del Firmat Fútbol Club, frente a los Andes de Alcorta. Entonces, en una hora, comienza el partido de la 2ª División. Y a las 16, vamos todos a ver a la 1ª División. Por cierto, lo van a poder ver acá, a escuchar los relatos de Horacio Macelari. Seguimos completando la agenda con ciclismo, porque mañana va a tener lugar la 8ª fecha del Campeonato del Sudeste Santa Fecino de Rural Bike en Chovet. Mañana se van a alistar, se están preparando varios ciclistas para formar parte de esta 8ª fecha. Seguimos hablando de deportes, cambiamos ahora, vamos al hockey. Mañana a las 10.30, el Bombal Junior Club, las chicas de este plantel femenino, dirigido por Pamela Abrioso, recibe a los Andes de Alcorta, 10.30 de la mañana, en la cancha del Bombal Juniors Club. Y se completa esta agenda con el karting zonal, porque se va a desarrollar una nueva fecha del karting del Centro Sur Santa Fecino, mañana en Villa Cañas, y por cierto, van a participar algunos kartistas bombalenses. Y acá tengo tres sobres de colores que contienen un premio cada uno de ellos, que pueden ser tuyos. Uno es de Roticería El Foca, de Edgardo Foca Buccolini, otro de Bendita Manía, de María Marta y María Carolina Yadós, que por el momento, temporariamente, por remodelaciones en su local, se mudan a Mitre 242, el domicilio de María Marta Yadós. Y también te podés llevar una entrada para formar parte de los 90 años del Club Esportivo, la gran cena que no te podés perder. Si te sentís parte de la historia canaria, participad de la cena Entradas en Venta en La Mutual. Antes de ir a la tanda, quiero mostrarles la nueva adquisición que hizo Internacional Modas de Raúl y María Rosa Maggi, una marca para chicos, para bebés y chicos, que es marca superespectacular. Las novedades originales, vestimentas tienen para chicos y bebés. Les voy a mostrar algunas. Miren qué canchero, miren qué lindo. Qué colorida que es esta prenda que tiene entonces Internacional Modas a través de la marca superespectacular. Lo que tienen allí, Raúl y María Rosa Maggi, marca supa para bebés y chicos. Esto es para varón, rayado espectacular, una estampa buenísima, muy bueno, divino está esto. Y acá tenemos para la mujer, la opción para las chicas, ¿sí? Miren qué lindo este body con un vestidito. Para chicas, floreado, colorido. Me gusta mucho la opción marca supa para chicos y bebés de Internacional Modas de Raúl y María Rosa Maggi, que como cada sábado es la casa que me viste y se prestigia esta percha un poco con la vestimenta de Internacional Modas. Riva d'Avia 377 tanda. Y enseguida volvemos con más Meridiano 61. Les recuerdo que mañana se va a desarrollar la gran pollada organizada por el Jardín de Infantes número 190 para recaudar fondos. Quedan solamente 10 pollos. Aquellos que quieran adquirirlos se deben contactar con el miembro de la cooperadora Daniel Castriccini, quien también está arreglando el caño madre que comunica el tanque de agua potable con la red de servicios públicos. Por eso en Bombal por el momento no hay agua y no va a haber en el transcurso de la tarde. Así que estén todos ahí tranquilos que el agua va a volver. Ya está la gente de la cooperativa trabajando para poder solucionar este inconveniente. Hablamos ahora de Factor, esta empresa metalúrgica Bombalense que sigue acrecentando su presencia en el comercio internacional. En esta oportunidad, a través de una exportación de gran importancia, varios productos se fueron a Estados Unidos. Sobre este asunto hablamos con el titular de la firma, Pedro Torres, quien además participó de un congreso de metalúrgicos de renombre en Buenos Aires. Allí estuvieron presentes varios exponentes del gobierno nacional. Pedro, vemos salir nuevamente productos desde Factor que son cargados a un camión que se van a ir a un puerto porque volvieron a exportar. En este caso, ¿a dónde vendieron y qué productos vendieron? Bueno, en primer lugar, buenas tardes a toda la audiencia. Y quiero agradecerte la inquietud de que te hayas llegado hasta nuestro taller. Para poder mostrar, para nosotros es una iniciativa que ya lleva unos años y que se está concretando en realidad. Es muy importante este embarque porque es el más grande que tenemos la suerte de poder, como bien dije antes, portar. Para que tengas una idea, son 15.000 kilos de piezas, 15.000 kilos de cajas que están hechas íntegramente dentro de nuestra fábrica y que están hechas en este pueblo, en el pueblo de Bombar. El destino que vos me preguntás es Estados Unidos, precisamente a Luis Villier va a esta mercadería. Y, por ejemplo, para que tengas una idea, cada caja tiene 82 componentes. ¿Cuánto tiempo demanda en la elaboración de estos productos? Nosotros, esta elaboración de productos, más o menos hemos tardado tres meses. Este es el final de una gran exportación. Este es el final. Es decir, acá van 330 cajas, pero en realidad las cajas exportadas son 500. Por eso es tan importante para nosotros este embarque, ¿no? ¿Están en tratativas de seguir exportando, de seguir llevando a cabo negociaciones a nivel internacional, que constantemente lo vienen haciendo últimamente? Sí, dependerá un poco de la política, dependerá un poco de que nuestros productos sigan siendo cada vez más confiables. Durante este mes, Pedro, antes me contabas fuera de cámara que participaste de un congreso de metalúrgicos destacado. Contanos dónde fue, de qué consistió. Viajamos, viajamos con un agente del centro industrial de Firmat, con gente de Basali, y tuvimos la suerte de presenciar un congreso muy, muy, muy positivo, donde, bueno, participaron la mayoría de los personajes más importantes del oficialismo, ¿no? Ustedes, Pedro, tienen pensado, tienen en mente a través de este congreso, de los diferentes créditos que pueden llegar a acceder, a seguir acrecentándose, y de qué manera puede llegar a llevar adelante ese desarrollo. Sí, nosotros vamos a intentar, vamos a intentar robotizarnos un poco, comprar algunas máquinas que nos están haciendo falta de muchísima tecnología, y estamos trabajando para eso, o sea, no nos queremos quedar. Es difícil, no es fácil. ¿Cómo me gusta ver bailar a los comensales de las fiestas organizadas por la subcomisión de Bochas? Ellos se divierten, danzan, como lo hicieron en la cena del sábado pasado organizada en el gimnasio del Club Esportivo Bombal. Allí bailaron, allí se deleitaron con un amplio menú, y hasta participaron de un sorteo de un viaje a Villa Carlos Paz. José Luis, la subcomisión de Bochas organizó una nueva fiesta en la cual hay, ¿cuántas personas? ¿Cuántos comensales hoy presentes? Bueno, mirá, esperábamos alrededor de las 200 personas, pero esta noche nos fallaron un poco, estamos en 150, 160 personas. Lo que pasa es que hace mucho frío, pero ustedes prepararon un amplio menú que consistió en qué. Bueno, le dimos chorizos caseros, carré de cerdo y pollo del champiñón hicimos. Pero bueno, no sé, la noche bastante fría, la gente a lo mejor por la noche fría no se decidió a salir, no sé. Pero eso no impidió que salgan a bailar con todo, porque la pista está llena y bailan al ritmo de qué banda? Y está Héctor Viña, Héctor Viña que... Es una banda muy seguida por los que les gusta bailar, ¿eh? Sí, sí, no, no, Héctor Viña es una de las bandas que la gente más la requiere. Estela, y en esta noche un sorteo especial que ya fuera anunciado, un sorteo particular entre los comensales, ¿en qué consistió? Hola Santi, ¿qué tal? Y bueno, esta noche tenemos el sorteo especial de un viaje a Villa Carlos Paz y otros premios que son sorpresas. Y esos premios se van a reiterar en las próximas cenas, ¿qué van a hacer? ¿Cuándo? Sí, se van a reiterar que van a ser el 8 de octubre y el 10 de diciembre. Y hoy además de celebrar junto a toda la subcomisión de bochas, este nuevo encuentro con la gente que siempre colabora con ustedes, tu cumpleaños, ¿eh? Una situación especial hoy te reúne junto a tus amigos. Sí, sí, mi cumple, festejándolo con Hugo Chagay, que es de Radio Chabás, que cumple el mismo día que yo. Él trajo la torta y bueno, nosotros ponemos los demás, los demás. ¿Y vos trajiste torta? Sí. Sí, sí. Bueno, esperamos un poquito para Meridiano, gracias. Bueno, y también quiero agradecer a los mozos, a la gente de Campo Biondi y a todas las mujeres que vinieron a colaborar para limpiar la lechuga. Y bueno, sin ello no sería posible todo lo que estamos haciendo, ¿eh? Muchas gracias. 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 Raúl Bagaloni es el nombre de quien se ganó el viaje. El viaje a Villa Carlos Paz es su comensal de Alcorta, que suele participar de las fiestas de la subcomisión de bochas. Así que Raúl Bagaloni, ganador del viaje a Villa Carlos Paz. Y vos, que estás del otro lado, podés ser el ganador de tres premios que tengo especiales para vos. Uno, derroticería el Foca de Edgardo Foca Buccolini. El otro es una tarjeta para participar de la escena de los 90 años del Club Esportivo Bombal el próximo sábado. Y además, un premio sorpresa de bendita manía de María Marta y María Carolina Yadós. Llama al 497752. Envía un mensaje de texto al 15666942. O lo encontrás en Facebook. Ahí también en el buscador, pones Meridiano61. Dejas tu nombre, tu apellido, tu número de teléfono. Y en un ratito, en algunos minutos nada más, te llamo. Tenés que decir, hola Santiago, hola Meridiano. Ahora te digo, vamos a una tanda. Seguimos transitando este maravilloso camino informativo. Este sendero llamado Meridiano61, que se nutre de muchísima información, en las cuales los protagonistas son los bombalenses. Ahora vamos a hablar del automovilismo. Más precisamente del piloto Ivana Michetti, quien dejó atrás el TC 4000 para alistarse en las huestes del TC Pista Mouras. Pero antes de su debut, presentó anoche en Sociedad. En una cena ante unas 300 personas, en el gimnasio del club esportivo bombal, presentó su vehículo. Conocemos la máquina nueva en la cual Ivana Michetti participará del TC Pista Mouras. Ivana Michetti, cambio en tu vida hablando deportivamente. Porque un ascenso de categoría, en este caso en el TC Pista Mouras. ¿Cómo surgió esta iniciativa, Iván? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, realmente, como decía Santi, muy contento por este ascenso en mi carrera automovilística. Y bueno, por suerte pudimos amar un TC Pista Mouras. Y bueno, realmente contento. Feliz de estar presentando esta noche el auto acá con toda la gente de Bombala. Así que, como te decía, muy contento. ¿Por qué esa decisión de cambiar? ¿Y cómo surgió? ¿Quién te alentó a hacerlo? Bueno, yo siempre me gustó esta categoría y bueno, ya hacía muchos años que veníamos corriendo acá en el nivel nacional. Y bueno, por suerte pudimos ganar un campeonato en el nivel nacional. Y ya, bueno, es como que tenía esas ganitas de saltar al nivel nacional. Y bueno, por suerte, José María Miño me tiró el proyecto que tenía un auto para alquilar. Y bueno, lo fuimos a ver y bueno, nos encaminamos con esto. Y bueno, acá por suerte pudimos terminar y esta noche lo estamos presentando. Y el TC 4000 ya quedó atrás. Y ahora, ¿cuándo empieza el nuevo campeonato en el cual vos vas a participar en el Mouras? Bueno, el campeonato ya arrancó a principio de año. Y bueno, ahora la fecha de Olavarría, el fin de semana que viene, vamos a estar corriendo. Así que, como te decía, Santi, muy contento. Es como un sueño cumplido para mí tener este auto acá esta noche presentando. Y con toda esta gente espectacular de Bombal, así que muy contento por todo. Vos te vas a alistar con un vehículo que presentás hoy. Describinos la máquina con cual vas a participar. Bueno, el auto es un Ford Falcon. El chasis está responsable de José María Miño. Y bueno, la parte de Amortigore, Gustavo Vianni. Y motorización de Johnny Benedetti. Así que, bueno, el auto es de Carlos Saba, de Benado Tuerto, que también nos está dando una mano muy grande. En, digamos, en la estructura del auto y bueno, en todo, digamos, lo que es el armado. Y en pista también nos va a dar una mano. Así que, contento por todo eso. Pegaste un salto de categoría, pero la gente sigue siendo la misma la que te acompaña al equipo. Sí, sí, siempre los chicos que me acompañan, siempre los mismos del zonal. Así que, muy contento, como te decía, José María me planteó hace un mes atrás esto. Y bueno, fue todo muy rápido y así que como que no creo todavía. Pero, nada, muy contento. Muchísimas gracias, felicitaciones y mucha suerte para tu incorporación en el TC Pista Mouras. Bueno, gracias, Santi. Y bueno, dejame agradecerle a toda esta gente que vino hoy esta noche. Bueno, a todo el equipo, a José María Miño, que realmente me está dando una mano grande en el auto. Y bueno, a Cristian, a Nico, a Gabriel, a Claudio, bueno, a todos los chicos que realmente me dan una mano muy grande. Así que agradecerle y bueno, a todos los sponsors y a toda esta gente que vino esta noche. Así conocíamos el nuevo auto de Iván Amichetti, participante ahora del TC Pista Mouras. Seguimos hablando del deporte, pero ahora nos vamos al ciclismo, al pedestrismo. Esta combinación que se dio en la segunda fecha del Duatlón organizado en la localidad vecina de Vigana. Allí hubo varios participantes bombalenses. Vamos a compartir imágenes de algunas de las llegadas de los diferentes participantes. Ahí está, ahí está. Ahí veíamos a alguno que llegaba en bici, salía otro corriendo. Allí hubo varios bombalenses formando parte de esta prueba combinada en la que se combinaba pedestrismo y ciclismo. Algunos concretaron la competencia en pareja y otros lo hicieron solos. Conocemos ahora entonces el desempeño de cada uno de ellos, pero lo dejamos compartiendo un rastro de estas imágenes del Duatlón. La segunda fecha fue realizada en Vigán, como ya es costumbre, frente al club independiente de dicha localidad. La próxima fecha, la última, la del cierre, la coronación será el domingo 4 de septiembre. Seguramente va a haber mucha participación bombalense como hubo en las dos primeras fechas. Y ahora sí entonces vamos a ver a través de fotos lo que sucedía entonces con los ciclistas y los corredores bombalenses. Omar González participó en la categoría individual competitiva, obtuvo el tercer puesto. También tenemos a Franco González, que salió octavo en la individual promocional, como lo tenemos ahí en pantalla. Quien también estuvo es Juan Manuel Pérez Lindo, que salió tercero en la categoría individual promocional. Seguimos ahora conociendo a los participantes del Duatlón y a quien vemos en pantalla es José Luis Castricchini y Martín Giorgio, quienes alcanzaron el primer puesto del podio en posta promocional especial. Seguimos compartiendo más, ahí tenemos a Cristian Vera y Elian Tarandetti, ganadores de la posta competitiva. Primer puesto para esta dupla bombalense. Muchos bombalenses hicieron podio, como también tenemos a Juan Riquelme y José Vera, quienes se alzaron con el tercer puesto de la posta competitiva. También en dicha categoría, Heraldo Alberti en su bici. Y nuestro representante Eduardo Lalo Yacinti corriendo, se consagraron quinto. El quinto lugar, llegaron en el quinto puesto a la línea, a la meta, a la línea de llegada. Vamos con más. Tenemos ahora en la categoría individual promocional, Héctor El Negrito Peralta. Primer puesto también para él, ahí con el conjunto nuevo de los bombalenses. Y Renzo Merigi fue quien obtuvo el segundo puesto en la categoría individual competitiva. Ahí teníamos entonces todo el desempeño, la participación de los bombalenses en este Duatlón organizado en Vigan. La próxima fecha, el próximo domingo 4 de septiembre. Y como siempre, allí van a estar las cámaras de Meridiano 61. Últimos minutos para comunicarte con nosotros. 4-97-752-15-66-69-42. ¿Te querés llevar un premio? Dale, llama, manda un mensaje. Tengo tres sobres de colores que tienen tres premios. Que pueden ser tuyos. Dos, el obsequio del Foca, de Roticería del Foca. Otro de la tarjeta para formar parte de la escena de los 90 años del Club Esportivo Bumbal. Y además, un premio sorpresa de bendita manía de María Marta y María Carolina Yadós. Te recuerdo, se mudan por un tiempo, temporariamente, hasta que remodelen su local. Ahí, en Mitre 242, en el domicilio de María Marta Yadós. Tanda, nos vamos abriendo la ventana de Meridiano 61, contemplando lo que sucede a nuestro alrededor. Con mucha música, mucha buena onda, fuego, fuego. Queremos sol, queremos que salga el sol, que nos dé calor, porque se va a desarrollar el fútbol, el ciclismo. Y parece que no va a llover, pero las temperaturas, las máximas, mañana van a alcanzar 17 grados y la mínima 3. Así que prepárense, muchachos, los ciclistas, prepárense las chicas de hockey. Agarrar temperatura, porque se viene con todo este fin de semana deportivo. Horacio Macellari ya está en el estadio de Firmat Fútbol Club, porque en media hora comienza la segunda división. Esportivo, como local en Firmat, frente a los Andes de Alcor. ¡Tan! Último bloque de Meridiano 61. Al finalizar este programa van a poder observar a Tribuna Libre, a Osvaldo Maggi, entrevistando al doctor Luis María Gobato, el director del Sanco Local, hablando sobre las enfermedades de la tercera edad, las enfermedades que se producen con el paso del tiempo. Luego de Tribuna Libre, todos los relatos de Horacio Macellari en vivo. Transmisión en vivo sobre los partidos de primera división deportivo, frente a los Andes de Alcorta, en este caso en el Firmat Fútbol Club, jugando como local, Bombal, cumpliendo con la sanción puesta por la Liga Deportiva del Sur. El martes, como siempre, el mejor resumen de noticias deportivas de por nuestro, con Abel Campino y Sofía Paladino. Llegó el momento de conocer a los auspiciantes de sociales y sorteos. Auspicia este segmento Farmacia y Laboratorio Juan. Casi medio siglo de responsabilidad y confianza avalan nuestra trayectoria. Envíos a domicilio 497 052. Soobet. Productos veterinarios argentinos. Calidad, precio y el mejor servicio. Soobet. La mejor receta. El lunes 29 de agosto cumplió años Cipriano Goite, saludan sus familiares. Hoy cumple años Gustavo Chivota, saludan su hijo Roy y esposa, y también Erika y Federico Rodríguez. Mañana es el cumple de Luciana Pacasoco, saluda a Silvi Moscati y todas sus amigas. Un saludo a Marina Dinella y Iris Bonifaci por el Día del Peluquero, de parte de Silvi Moscati. Se conmemoró el 25 de agosto, el Día del Peluquero. Un saludo muy especial para Jimena Pacasoco, que el 26, ayer, cumplió años de parte de toda su familia y en especial de su mamá Angelita. Raúl Mamino quiere agradecer a toda la gente de Patín, Coque y Ciclismo, que colaboró ayer como mozos en la cena organizada para Iván Amichetti, en la presentación del auto. Martín Orso, cumple años el martes, saluda a Mauricio, Mariela y su ahijado Renzo. Ayer cumple años César Lugo, saluda a su mujer y su hijo. Un saludo para Yola Milanesi de Nardi, que ayer cumplió 80 años de parte de sus familiares, hijos, nueras, nietos, bisnietos. Todos saludan a Yolanda Milanesi de Nardi, que ayer cumplió 80 años. Un saludo para María Matiusi, que cumple 93 años de parte de sus familiares. Un saludo para Sofía Gómez, por su cumpleaños, saludan todos sus familiares. Ayer cumpleaños Nilda Vidocevich de Olivieri, saluda a su esposo, hijas, yernos, nietos. Todos saludan a Nidia, un saludo especial también de su vecindario. Cumpleaños Jimena Pacasoco, ya lo dijimos. Debemos agradecer a Neda Cerolini, muchas gracias Neda, por todas las masas que nos has enviado. Para que podamos compartir con la gente de Meridiano 61, las podemos mostrar. Aquí llegaron entonces las masas de Neda. Fuerte los aplausos para Neda. Había más, Neda seguramente está mirando por la tele y dice, había más, sí, había más Neda. Pero acá pasaron los telefonistas, pasaron la gente de la producción, el conductor, todos estuvimos ahí ya tomando mates, comiendo las galletitas. También queremos agradecer, ah, miren la torta que tenemos hoy, porque hay un cumpleaños especial. En Meridiano 61 también. Qué tortita, el cumpleaños de Lucía Uriarte, preparada por mi madre. Entonces la torta y tenemos este regalito que llegó desde Santa Rosa de Calamuchita. Fuerte los aplausos también por Lucía, Chechi y Jacinti. También lo trajo Marina Dinella y Sebastián Mancini. Y el flaco Jean Pauli y Carlita Buculín. Así que tenemos una linda provisión. Para completar, en la despensa tenemos para guardar, para tomar el café, la gente de Meridiano 61. Todo es bienvenido. Ana Messina me dijeron que haces rico el flan casero. Estamos esperando tu flan, prometido. Lo esperamos. Aquí estamos siempre con los brazos abiertos para todas esas cosas. Para recibir información y para recibir ricos menúes. Gracias a todos. Entonces vamos ahora con la pecera, porque vamos a conocer los ganadores de esta tarde. Del programa número 91 de Meridiano 61. A ver, les hago esta propuesta. ¿Qué quisieran hacer para los 100 programas de Meridiano? Pueden llamar, decirnos, alguna sugerencia. Así que, ¿qué quieren que hagamos para los 100 programas de Meridiano 61? Y el primer, ganador o ganadora, es Bruno Krantoski. Bruno Krantoski. Muy bien. Hola Santiago, hola Meridiano, tenés que decir Bruno. Muy bien. Tenemos tono. Hola Santiago, hola Meridiano, Bruno. Bruno Krantoski. Hola Santiago. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Felicitaciones. ¿Quién habla? Bruno. Bruno. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, aprendamos. ¿Con quién estás mirando el programa? Con mi mamá, mi hermano. ¿Y qué están comiendo de rico? ¿Ya almorzaron? Sí, ya almorzamos. ¿Qué comieron? Polenta. Muy bien. Calentito para la ocasión. Sí. Sobre, ya tenés pensado cuál vas a elegir, celeste, verde o rojo. Amarillo. ¿Cuál es el amarillo? ¿El del medio? Ese, ese, ese. Este, bueno, verde. Y Bruno Krantoski es el ganador de el premio sorpresa de Bendita Manía. Felicitaciones Bruno, sos el ganador. Tenés que ir a buscarlo directamente al local de Bendita Manía. Recordá que se mudó a Mitre 242, que es el domicilio de María Marta Yadós, una de las titulares de la firma, por el momento, porque están remodelando, refaccionando el local. ¿Sí? Bueno, Tito. Gracias, Bruno. Chau, chau. Bueno, seguimos entonces. Vamos a conocer el segundo ganador o ganadora. ¿Cuántos? ¿Cuántos llamados hoy? ¿Cuántos mensajitos? Más de 100, más de 100, más de 100. Seguimos revolviendo y el ganador dice Rubén Meraz. Rubén Meraz, hola Santiago, hola Meridiano, tenés que decirnos para poder llevarte tu premio. Rubén, te estamos llamando. Rubén Meraz, hola Santiago, hola Meridiano. Tengo dos sobres, uno es tuyo. Rubén Meraz. ¿Está Rubén? Hola, Santiago. Hola, Rubén. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, bien. Felicitaciones, ganador. Sí, de vuelta. Muy bien. ¿Estuviste mirando el programa con quién? Con mi familia, mi señor y el nene. Muy bien. ¿Y qué te prepararon de rico para almorzar? Milanesa con fideos conmigo. Muy bien, variado el menú. Bueno, muchísimas gracias Rubén por comunicarte y ahora tenés que elegir un sobre. ¿Rojo o celeste? ¿Celeste, Tommy? ¿Celeste? Celeste eligió Tommy, que es el hijo de Rubén. Y acá tenemos entonces que es el ganador de la entrada para formar parte de la cena por los 90 años del Club Esportivo Bombal, que es el sábado que viene, Rubén. ¿Sabías, no? Sí, sí, sí. Bueno, entonces, ¿ahora no te queda otra que ir? Sí, no, no. Iba ahí igual, así que no había problema. Bueno, muy bien. Ahí tenés una entradita que es tuya. La podés venir a buscar ya, si querés al canal. Bueno, más tarde pasamos. ¿Vale? Te veo. Bueno, listo. Bueno. Chau, Rubén. Hasta luego. Muy bien, hasta la próxima. Entonces, ahí ya saben. El primero de septiembre, 19 y 30 horas, acto en el gimnasio del Club Esportivo Bombal, acto protocolar. Luego, demostración de karate y de patín. Y el sábado 3, a las 14 horas, torno de fútbol y tenis. Ya sé que una tenista de Meridiano 61 creo que va a ir a jugar con la mamá. Luchi Jacinti va a ir a jugar con Beatriz Cochetti. Creo que es una de las parejas que se está armando. Se van a armar así, claro, ¿eh? Los deportistas, los diferentes tenistas, los diferentes futbolistas pueden jugar con un familiar. Va a estar bueno, nos vamos a divertir. Vaya toda la familia con el mate a pasar una linda tarde. Y a la noche, a las 21 y 30 horas, gran cena y baile en el Club Esportivo Bombal. Tarjetas en venta en la Mutual, 60 a los mayores, 30 a los menores. Y el último ganador de esta tarde es el papelito que contiene el nombre de María Esternatori. María Esternatori, hola Santiago, hola Meridiano, tiene que decirnos para ganarse este premio que está en el sobre rojo. Llamamos 4, 9, 7, 3, 4, 1. María, hola Santiago, hola Meridiano. Hola, Santi. Hola, María. ¿Cómo te va? Bien, bien, acá estamos mirando. Felicitaciones, ganadora del día de hoy. Gracias. Muy bien. ¿Con quién estuviste viendo el programa? Estoy sola acá nomás. Solita. ¿Qué te preparaste para comer vos? Mirá, me hice una milanesa con un tomate. Bien, algo liviano para estar bien relajada para el yoga. Para comer esta noche bien. Ah, esta noche bien. ¿A dónde te vas hoy? No, no sé. Ah, de parranda a algún lado de gira van a salir. Vamos a ver. Bueno, María, entonces sos la ganadora del premio. Acá está en el sobre rojo que es de roticería el Foca. Ah, mirá que bien. Bueno, muchísimas gracias. De Edgardo Foca Bucolini. Lo podés buscar directamente desde esta tarde. Reservás tu menú, el que quieras. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos por comunicarte, María. Muy lindo el programa. ¿Te gustó? Lo felicito. Bueno, muchas gracias. Chau, chau. Chau, chau. Hasta luego. Así pasaba entonces los tres ganadores de este Meridiano 61. Programa número 91. Último, te recuerdo. Después de Meridiano, llega a tribuna libre con el doctor Luis María Gobata, hablando sobre las enfermedades que deja el paso del tiempo. Luego, los relatos de Horacio Macelari, Primera División Esportivo, frente a los Andes de Alcorta en el Firmat Fútbol Club, el martes de Por Nuestro. Y la repetición de Meridiano, domingos al mediodía y martes por la noche, a las 21 horas. Hasta aquí Meridiano 61. Nos volvemos a encontrar en un futuro cercano. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado para hacer juntos Meridiano 61. Programa en el cual ya les planteé una consigna. ¿Cuántos años cumple el buen gusto de Marina y Nene Calela? El próximo 31 de agosto. ¿Cuántos años cumple? Empiecen a averiguar. Vayan a comprarle el nene. ¿Van a hablar con ellos? ¿Cuántos años cumple el buen gusto? Develamos la incógnita el sábado que viene y hay un gran premio. Y recordá que estamos... ¡Dónde vos estás! ¡Dónde vos estás! ¡Chau! ¡Hasta la próxima!